Me he vestido así para ir a tu pueblo, como tu pueblo es chumbo, ¿no? Igual que tú, pues, me he vestido así. No, pero... Mi pueblo es un pueblo... Normal, van de pueblo, no van de tragaristas. Ya, pero si te echaron por si... Por si te quieren echar... Ya, ya, pero por si te quieren echar del pueblo, aquí estoy yo. Y así les acojonamos un poco, ¿no? Que no vayan aquí de... Pero no matas a nadie. Vale, vale. Yo soy un hombre muy tranquilo, tú lo sabes. Buena vez. Y me he gastado una pasta, ¿eh? Así que... Porque eran 78.000 lo de arriba... Y lo de abajo creo que 24.000. Ya la calavera ya la llevaba así. Entonces ahora, que vengan. ¿Qué? ¿Quieres hacer un plazo para mujer? Como el minutes de orar. ¿Qué es lo que necesitan tener un plazo por si no está hoy en calla no? ¡Tacaquita! ¡Tacaquita! Antes he hecho cuatro chinos, tú. Y en los dos últimos me han puesto tres estrellas. Me estaban siguiendo como tres helicópteros o no. Y has ganado. Sí, sí. No me ha matado ninguno. Serán las pintas del chungo que... Por eso, nunca había tenido un chino con tres estrellas. Con dos siempre, pero... Caca. ¡Tacaquita! ¿Te estás metiendo? ¡Tacaquita! Sí... ¡Viene! ¡Tacaquita! 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 ¡Ah! Que me matan mi maluto. ¡Tacaquita! 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 Me han matado... ¡Pepe! participa en una incursión no puedo no puedo no puedes y a ver si después de ir al pueblo conseguimos un poco de pasta que no he quedado pobre con las pintas estas 223.000 caber está bien pero vamos pp yo la vuelvo ah vale vale no la había escuchado a ver a donde voy ahora mira mientras voy a ir a una tienda de ropa oh señor no corras no corras no te voy a pegar con la botella tienes una botella no 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 te voy a pegar no te quería asesinar asesinar no pepe pepe ya oye que es esto de resistencia 100 de 100 cuanto más resistencia corre tienes más rápido corres y no te cansas la tensa al 100 ah y porque la tengo al 100 cuando corres de correr pues madre mía también puedes mejorar la cantidad para que se te vaya menos el coche que se hace conduciendo la fuerza que es pegando puñetazos las personas impulsos wow pues yo eso lo he hecho mucho tu eres experto el sigilo que es haciendo misiones de sigilo lo que vamos a hacer ahora lo del millón no es un atraco en verdad es una misión el que tu te quedas en la mar yo entro submarino y me planto de bombas salgo y me recoges y no cuida más pero eso que es lo del millón ah vale vale y luego vamos a tu pueblo no lo primero al pueblo ah vale vale en plan me gasta ahí esto para luego nada invito ehh no está cargando el que el gta online ah si estás en mi sesión cuando me meta te digo a mi la abuela sonido ah vale pues ya debería dejarme bueno cuando quiera bueno pues aquí estamos ahora a ver donde aparezco joe en el taller roñoso este tío un taller de mierda que me compre sin querer y siempre aparezco ahí tío pero bueno hola cuánta gente hay ya está ya está a ver 30 la mía también ah mira sí esa es la mía esta es la mía ah vale vale a ver dónde estás estoy un poco por voy a dejar de aparecer en el taller si quieres te puedo poner para aparecer en la última habitación donde lo has dejado oh oh y eso como lo hago un tiempo en el táctil si y las afilita de arriba una vez a cual afilita de arriba una vez una vez y ahí ya va subiendo y estás no está al lado está abajo en todo casi y poner a aparecer reaparecer aleatorio apto 4 modificación última ubicación ahí está rastísimo dónde estás en la norte estoy espérate en el este de la ciudad en la ciudad o en el incierto este es la ciudad este 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 cerca mía de un club de striptease este este para acá vale ahí está no te muevas si no me he movido a ver dale yo aviso que no te muevas por favor vale vale antes de ir al pueblo vale vamos a pasar por 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 si 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 no por mi por mi discoteca y y por mi salón de recreativas ah eso es tuyo si oh vale vale me parece porque tengo cincuenta mil euros en la caja fuerte y lo necesito porque si no el mecánico no me lo coges me parece bien voy a ponerme una linterna que no veo un cagado rico pepe guapetón ah no me pegas que me mata sí Está al lado de la discoteca. Va. Espera. Acepta. Ah, antes he robado un helicóptero. Porque soy un malote. Y me he estrellado, pero antes me he echado una fotito. Super sexy. Hola. Hola. Buen día. Vale. Esta es la discoteca, Pepe. Se llama discoteca, Pepe. Discoteca, Pepe. Mira, yo he pasado una vez por aquí. Se ha asustado sin querer con el coche. Pobreza. Sube. Voy. Yo he pasado una vez por ahí. Atropella a ese. Tiene una cara listo. No puedo. Le he atropellado a uno y nos han puesto policía. Dispares. Si no, mi club se van a mala fama. Ah, vale, vale. El otro día le pegué un cuchillazo a uno dentro del club. Hostia. ¿Y qué pasó? Nada. Hazlo fuera, que si no te pillan. Y... ¿Qué pasó? Estaban todos borrachos y drogados. Pero te cierran la discoteca. No lo hagas. Hazlo fuera. Espera. Como en la salida del instituto. Pues así. Solo que en la salida del instituto. Esto es lo que nadie ve de... Aquí nadie puede estar. Aquí ya... Lleva ya gusto de culo, eh. Que tiene. Porque madre mía, este es más feo. Ahí está. Mira este. Pero es que no es feo. Pero es que es feo. Este hombre viene con el baño o que? Ven. Si. Es siempre está ahí. No lo puedo echar. Pero que no es feo. Mira. Mira bien lo que es. Ven. Sal y mira bien lo que es la pared. Voy. Mira el dibujo que tiene. What the fuck? Es gente. Teniendo relaciones. Es muy raro. Mira ven. Por aquí. Si. Le tengo que cambiar el... El estilo. Porque a mi no puedo... Discoteca. Sígueme. No te entrengas con estos putones. Pero un día tenemos que... Yo quiero bailar un poco. No, pero... Ven. Madre mía la discoteca, Pepe. Pero ven aquí, por favor. Voy, voy, voy. Esto es el sitio de los pobres. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. Quiero ir a la discoteca, eh. Si, si. Esta guapo, Pepe. pero no te vayas ven aquí para ver a las cervezas pero sólo una tu cocina para ver no te entretengas esto lo ha pedido algún cliente porque esto es caro esta botella yo quiero una de esas tuco chino y pepe cuidado ponte del otro lado que te sirve unos chupitos ojo sí ahí está interactúa con los chupitos vamos bebé uuuh uuuh oh son fuertes eh más sí 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 como más un poquito un poquito uy no 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 ya vale ya vale ya vale ya vale espera un poquito más uuuh que no bebas uno más uno más uno más esperate lo voy a pegar de borrazos no esperate esperate uno más uno y ya ya está este ya va 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 este este ahí que pega es fuerte oh dios chaval oh oh dios te voy a echar de mi club nocturno chaval pepe firme pepe que me sigas cara mierda jeje jeje es que me caigo ay que te sientes aquí tómbate ay dios ay pepe que me has dado eso no eran chupites eso eso tenía más te lo digo yo no coño que eran chupites yo no vendo cosas ilegales algo más sería porque vamos venga ven desborrachate y ven me sube toda la cara tío uuuh madre mía no lo puedes contar este secreto a nadie no vayas tan rápido no vayas tan rápido pepe mira esto no se lo puedes contar a nadie mira mira a ver a ver ya oh dios que me empujas pepe que es eso yo tengo mi dinero en la caja fuerte hago un poquito si te voy a pegar de hostia cierre pepe que me empujas espera nos vamos hostia pepe pepe creo que te he botado todo el suelo huele a culo a coche si puede ser en la parte de atrás muchas gracias hoy un vídeo pp huele a culo a día voy todo fútbol a culo pero que más dao chaval eres un alcohlico de mierda toma esta pepe hostia que no me saque el dedo mamarracho pepe si pepe que porque los gigantes vuelan espérate pepe no me deje solo bájate en coche naturali noriro lo siento pero esto es por tu bien ahhh esta gracia oh a ver donde se despierta este mamarracho hostia tu pero y esa hostia que me has dado es un mamon es que ya no esta borracho no no pero con una hostia en la cabeza si sube que cerdo mira a ti ah te quería sacar el dedo pero te saca la pistola oh no se puede pepe pepe dios que has hecho romper tu coche sin quererlo de los otros jugadores ah genial vale estoy cerca tuya pepe pero que haces entra entra mi recreativo mamarracho a cual le doy al de mi reflex aquí está nunca he estado en un recreativo oh 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 que guapo y se pone a jugar oh yoyoyoy no juegas ese juego es una mierda porque es un ojete ahora es mejor el del es mejor cual este el del mono aunque es un poco retro y ahora como salgo de aquí es muy bueno gráfico si monkey paradise ah vale mantel impulsado para salir este es mejor este es un juego retro lo juego a mi abuela a la pistola a ver cual soy yo el cuadrado rojito ah me acabo de morir la x salta la x salta y te hay que saltar de diana a diana a ah he muerto oh pero porque se va a cuenca no entiendo tienes que darle justo cuando estás mirando a la derecha a ver una más game over pero como empiezo el seseo este yo salgo sal 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 del juego este mierda que se lo compra los chinos muy barato no como salgo no se no se mantiene el circulo y sale esto si que me gusta si te compra el ultimo te mueres directamente tipo te da un cólico un cólico no un cólico no el más caro el de whisky macbet el abajo en todo ese es no y poco adelante te dan una de esos yo he visto que pega mucho es que yo quiero uno de estos lo tengo que probar pega la pega bastante ¡Oh Dios! Mira ven sígueme ¡Ah! ¡Sígame! ¡Dios! ¡Ahora lo veo todo tú! ¡Ah! ¡Oh Dios! ¡Ah! ¡Ferme! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! Estoy en el baño ¡Ay Dios! ¿Cómo? ¿Cómo me...? ¿No me puedo lavar la cara? Es que tengo la cara llena de vómitos ¡No! 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 Esta es la del coche ¡Aquí! La del coche ¡Sí! ¡Mira! ¡Aquí! Mira, espérate Voy a abrir la caja fuerte y te enseñe un secreto ¿Quieres ver un secreto? ¡Sí! ¡Mira! ¡A ver! ¡No! ¡La caja fuerte no es el secreto! ¡Mira! ¡Esto es el secreto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me va a adivinar el futuro! ¿Vale? ¿Así? ¡Fíjate! ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice el Cachimacher? Es un truco para esconder estas instalaciones secretas ¡Ah! O sea que no te dice el futuro ¡No! En verdad se abre y te da acceso a esto A ver... Es que no tengo ningún coche ya sabes que lo tengo todo el rato Pero... ¿Y todo esto? Esto es lo de la traga al casino La traga al casino La traga al casino El que tenemos que hacer Sí A ver qué coche este mierda es aquí Súbete a este mismo Vamos al pueblo Súbete y vamos al pueblo Lo más rápido posible Ahí está Venga cagando hostia A ver está un poco lejito de aquí eh Bueno... Da igual El viaje de la para rato Recuérdame... Cuando sea que vayamos a la discoteca Que... Que no me compre nada tío Porque vamos casi me matas desgraciado Me da un poco matírico el cerdo Casi te matas tú solito No 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 Te has matado tú solito casi Hombre ya pero si me dices Que se pega que te cagas Pues ya... A mi eso me incita Es que pega que te cagas ya Ya has visto que se pega que te ha caído Pero que me ha dado una embolia o algo Me ha movido... Te ha dado un cometídico Me ha pasado algo muy raro Mira son ocho kilometritos Bueno... Cuidado que no... Cuidado que no... No estás perdiendo... Ay dios... Si... Pero es un poco mal a lanzarme cohetes eh... Si si... Pero no se ha rotado... No se ha rotado ninguno... Vale ya... No... Coge el tanque... No no no... No lo explota... Es un mamarracho... Vale voy a llamar un coche más rápido... Ah no que no puedo... Que no tengo dinero... No puedo llamar al mecánico... Tiene que ser coche robado... Y el que vuela... No lo tienes... Ah si... El que vuela está mamadísimo... Está ocupado me dice el mecánico... No tío... Casi mato al que nos ha matado... Vale... A ver voy a llamarlo vale... Y me lo van a dar un poco lejos... No lo intentes matar... Tú déjale... Ok... Vale... Te voy a intentar ir a recoger... Vale... Un coche donde hay coches... Yo quiero un coche... Mira aquí el coche... Vale... Voy a recogerte con este coche vale... Ok... ¿Dónde estás? En medio de la carretera... Bueno en medio no... Sí... Voy a ponerme en medio de la carretera... Solo para... Que eso sea cierto... Ahora... ¡Ah! Mamón... Yo... Vaya que eras tú... ¡Cerdaco! Que gracioso... Ve a por mí... Cerdo... Y si no voy... Pues yo que sé... Me habías dicho que vas a venir a por mí... Que si... Hostia... Estás arriba del puente ¿no? Eh... Si... Quiero un mamarracho tío... ¿Para qué te mueres? Si quieren me tiro... ¡No! 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 ¡Me he caído! Vale... Me cago en... Me cago en tío y su compadre... Vale... Ya estoy debajo... Goalá el coche... Se ha quedado bonito eh... El tuneado... Está guapo eh... ... labeled roto ¿no? Si... Me gusta... Me gusta... Es así de fábrica en verdad... Estaba en... En perfecto estado... Pero para aparentar que está roto... Ah... vale vale... Yo estaba por comprármelo... Pero dije... Na... Hay que verla... pero si al final no creo me lo voy a comprar está guapo si está guapo como como esta mierda y encima roto conto es un escarabajo adiós que este escarabajo de mierda corre que te cagas no no que te cagas va rápido sacan mis paradas pues nada lo sé la venta vale estamos llegando al taller ok este es el taller del más mutual no dispares vale debería estar por aquí mi coche yo lo hago aquí está este es el que vuela no estoy nervioso porque vamos a ir al pueblo tú tranquilo mi niño yo me he vestido de terrorista para que no tengas miedo y que no estén abuela ah bueno pero está guapo tú tranquilo pepe ¿como qué no vuela? trolleado ábre be toma me han dado 2000 euros por ser buena persona ah no ha modelo roto otra vez que más está casi nuevo mira un rayado ya está se están peleando aquí en los casa hostia no quiero que vengan a por nosotros hola y eso están sonando detonantes y cosas raras corre nos están nos están disparando y cachimbacher de esos sí pero me los he esquivado todos tú haces el superman ay dios mío de este no dios pero bueno mejor vamos con un coche normal que llama menos la atención eso es verdad porque con que vamos llamaba demasiado la atención es porque en el mapa sale como que es ese vehículo sabes es una forma especial qué guapo este coche lo quiero lo quiero lo quiero llevo un coche esto guapo con el tabaco sí a mí ya mira atas tuya ah vale vale mira pepe entre los dos asientos eeeh altavoz eeeh no no me atropelles no me atropelles vale vale ahí está está guapo para para no quita que voy a llamar para que nos quiten la poli ah vale vale ya para que nos dispare ok ok y por qué teníamos poli si no hemos hecho nada si yo he somos un botón yo he explotado algunas cosas yo he explotado algunas cosas toma no vale 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 y esa y da cuenca y su visio burgos tú A ver Ahí como es que Ya se lo aprendió Ese se lo aprendió Esa ha tenido la suerte de Jesús Ya, es por ti ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡La peña! ¡Ah, Chihuahua, hot dog! ¡Carmen! ¡Ah, Chihuahua, hot dog! Pues sí, sí Mucho, mucho jalapeño ¡Ay, Chihuahua, hot dog! ¡Carmen! ¡Ay, Chihuahua, hot dog! ¡Atropella a eso! ¡Ah, ya está! ¿Qué hace Levita? Tiene superpoderes ¿Qué hace? Vamos a la moto ¿Cómo Levita? ¿Dónde están? Sube Vamos en moto Porque si no Como vayamos en un deportivo Nos lo van a robar, ¿eh? Vale, vale ¿De tu pueblo es la gente? De mi pueblo es la gente De mi pueblo es la gente ¿Los dos? Sí Sí Son de estos que vas con zapatillas Y que las rajan a yo Pues claro, es que nunca he visto un deportivo A mí una vez que se me rajan a pasar Lo único que han visto es un coche Yo que sé Algún coche es un... más o menos De estos de los 68 Sí, se acercan a la autopista y lo ven por ahí Pero... Lo que ven por aquí son motos, coches, todo terreno, cosas así Claro ¿Tú crees que se acordaran de ti, Pepe? Sí Sí, porque... Se ha liado Pero hombre, habrás crecido y esas cosas, ¿no? Me echaron por matar Sí, pero me echaron por matar al alcalde ¿Y cada vez intento ir por...? ¿También? Sí, porque... Se le pegó ¿También? ¿A ti? No, a mi abuela Ah, joder Esto es como un bucle, ¿no? Sí, sí, sí Pero luego me siento mal Porque me enfadé con mi abuela y le metí... La pistola Sí, pero... ¿Eso por qué fue? O sea, ¿fue porque te apetecía o fue por algo? No, me enfadé, ¿eh? Con ella Porque ella se enfadó conmigo, ¿sabes? Por matar al alcalde Sí Y no se quería enterar de que lo hice por su bien Ay, mi Pepe Ahí Hoy, 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 no Creo que ya me he caído una vez Uh Este puente lo construyó el alcalde ¿Y sabes para qué? Para pasar marihuana Joder, macho Ahí está mi pueblo Mi pueblo Pueblillo Vamos a aparcar Ahí está Cojo una arma para demostrar aquí Que somos los putos amos Hola O voy normal Me dicen que me mata Que me quieren disparar, a mí también Pero serán cerdos Me han matado Hay que acabar con este pueblo de mierda Hay que acabar con este pueblo de mierda Mira, yo lo siento Pepe Pero a mí si me disparan, misilazo No, misilazo no Hago un silazo Ya está Se explota algo Había poco en la ciudad Los demás estarán trabajando, yo que sé A ver Sí Ven, ven, entra Dios, Pepe, pero que ¿Por qué hay tantos cadáveres en nuestro pueblo? Tú entras, tú entras Porque él se ha matado Esto no se abre Ven Coño Voy, voy Estoy mirando tu pueblo Pero tío, que tú vivías en el desierto Por, más o menos Ah, y esto A ver, las casas son bonitas Pero las hacen, creo Porque Desde, ya Pues si se acordaban de ti Sí, macho Madre mía Sí Mira, mira, mira Ven, ven No hay pares, no hay pares Mira aquí Hay un señor meando Al acantilado Está meando No, se ha asustado Está desnudo, creo Estaba Sí Estaba echando un meo Ay, Dios mío Pero, y esta Vaya, vaya, vaya Más cutres, ¿no? Que busero Por ver Mira, está en calzones Mira, ven Mira donde estaba echando el meo Mira, mira Mira, mira Ven Es el Tommy, creo ¿El Tommy? Sí, sí, sí Mira, le estaba aquí Echando un meo A ver Pues las vistas son bonitas ¡Eh! Ah, vale, vale Pepe Lo siento, Pepe Pero casi me tiras Por una cantidad Lo enfermó en tal Tírate, tírate ¿Por qué, por qué? Porque sí Pero, ¿por qué me tengo que tirar? Porque soy bonito No, escúchame, mírame si está la La moto En la entrada La necesitamos Vale Pero no hay nadie más En tu pueblo ¿Te los has cargado? No, no, no Los demás Sí Por tontito ¿Y cuántos habían? Siete Ya era hora de acabar con esto El plaga Sí Los demás estarán trabajando Yo que sé Partiendo leña Ah, vale Me ha extrañado Pensaba que iba a ser más 8.000 Que mire Mira si está la moto Por favor Y no tan cerdos, tío Porque nada más enterarnos Han disparado Vale, vale Voy para allá Sí, la verdad Era un poco Creo que hay ciudadanos Creo que hay ciudadanos Matarlos Habrán salido de las casas Voy a mirar lo que pasaba Ay, Dios mío, Pepe Ya se ha acabado Ay, Pepe Que me disparan Vale, vale Uno menos No No Me disparan, Pepe Ay, Pepe Voy a por ti Voy a por ti Ven aquí, ven aquí ¡Ah, está desnudo! Hay muchos Hay gente desnuda Había como nueve De repente Mira, mira, mira Aquí hay un desnudo Hay un tío desnudo ¡Ahí en bolas! ¡Ah, se le ve la pincha! ¡Ay, Dios mío! Mira, voy a por ti Pero espera Esto no es Esto no es Esto no es el pueblo Picha, suelta Son Son caníbales Espérate ¿Esto dónde está el mapa? El que está desnudo Se ha escapado Se lo querían comer Hostia, Pepe Pepe MMS Esto está cerca De nuestras casas De MMS y yo Y aquí nos dispararon Una vez También No, no ¡Sube, sube! Eran unos pichas sueltas Pero O sea que este era tu pueblo Estoy cambiando Sí, y me he comprado Un búnker Cerca de aquí ¡Aaah! ¡Dios! Por eso Pepe Que viven cerca mía, tío Y una vez nos dispararon Los llamamos los pichas sueltas Porque ya lo hemos visto Pero porque están con la picha suelta Es algo tradicional En tu pueblo ¿O cómo es eso? No, no, no Esas son las presas Lo que se van a comer Los del pueblo son caníbales Les gusta a humanos ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¿Tú comías normal? Sí, sí, y esos son Cuando tú vas Se sentan dispararte No, yo no, yo no Por eso es así Ahora, hace poco Han empezado Como no tienen comida Los servos ya no están por aquí Pues madre mía La que salía en tu pueblo Sí, la verdad Ha sido una experiencia Muy bonita de recordar Sí, sí Así te has quedado, Pepe Mira, aquí venía yo hace nada Ah, mira Ay, mira Esto también es mío Yo es que te enseñaría Donde vivía Pero yo vivía en otro país Mira esto ¿Y esto qué es? Mi búnker Ah, perdón No, perdón Ah, vale Pensaba que te había matado ¿Y cómo entro? Yo voy a echarle contigo a las Acercate a la puerta Sí, sí Si me estoy acercando Cuando algo Cuando haya un puntito amarillito No lo ve El puntito amarillón solo No, no, eh No me lo pone Es que te arde empanecido Pero yo no Sí, sí Ahora, ahora te sale Creo Si no te invito Escúchame Tengo hambre Vale, ¿ya te sale? No Te invito Vale Invita a Bunke Hola Vale Aquí Lista de actividades Esta te entró Eh, sí, sí Estoy entrando Pero ahora que lo pienso Pepe Si nosotros nos pusimos a matar Cuando Cuando nos atacaron A lo mejor me carga tu madre O algo, tío Bueno No, si Claro, claro Yo ahí no tengo ya familia También, es verdad Mira, te gusta Lo siento Si te he ofendido La coca esta no No la mire Pepe, no No hagas esas cosas Mira Tengo sakurata y todo No sé si estará muerto o qué Hombre, espero que no Pero qué pasa ¿Que le has dejado y muerto el asco o qué? Sí, la verdad Hace tiempo que no vengo por aquí Pero no tiene comida ni nada ¡Oh! Espérate Lo, lo, lo Es posible que te entre cáncer Si ves de eso mucho Mira, mira, mira Están trabajando aquí Vale, espera Yo traigo armas, vale Y las desmontan Y hacen nuevas armas Qué guapo Cuatro Un poco ilegal